¿Qué tal mis queridos amigos cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Nos vamos quitando ya la careta y se suceden las noticias de lo que va a ocurrir una vez que pasen determinados acontecimientos electorales que están a punto de pasar y que nos van a llevar a poner el mundo del automóvil en el foco en la actualidad y específicamente en los impuestos y en lo que viene que nos van a cobrar con el coche y en este vídeo os voy a hacer un resumen si os quedáis conmigo y os recomiendo que os quedéis e igualmente si no lo habéis hecho todavía que os suscribáis que ya somos afortunadamente más de medio millón porque vienen tiempos en los que va a estar va a haber que estar muy bien informado para saber qué es lo que está pasando con el tema de los impuestos y los coches y poco a poco el automovilista medio el automovilista normal que no ha tenido tiempo todavía de hacer la transición va a ir pagando ciertas cosas en general conduzcamos un coche híbrido eléctrico de combustión no de hidrógeno con conversor de fluzo da igual vamos a tener que pagar bastantes más impuestos a partir de ahora y si esto no ha sucedido justamente ha sido por cierto dique de contención de estrategia electoral que le interesaba al PNV convenció al gobierno para que en lo peor de la crisis sanitaria no le subiera los impuestos al diésel como sí que va a ocurrir ahora cuando pasen las elecciones madrileñas así que si te quedas en este vídeo vamos a hablar de subida de impuestos para los combustibles subida de impuestos e incluso cobro por circular simplemente por autovías y algunas cosas más que están relacionadas y que son bastante preocupantes a la hora de circular por carreteras nacionales vamos a ello buscas un coche nuevo entra en cargou.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio cargou.es el comparador de precios de coches nuevos bueno hace unos meses grabamos yo creo que un vídeo anticipativo que a nivel de vídeo no había habido otro parecido hasta el momento en el que hablábamos como el coche se iba a convertir en la caja registradora del gobierno no y esto es así porque el automóvil individual en tanto en cuanto tenemos docenas de millones en españa circulando un par de docenas aproximadamente pues es un elemento muy jugoso y muy goloso a la hora de intentar apretar la tuerca con el asunto de los impuestos y ahora el país va a ser rescatado por la unión europea por toda la situación económica que tenemos con una deuda nacional una deuda estatal por encima del 120 por ciento del PIB y esa lluvia de millones por supuesto lluvia de millones por cierto que todo el mundo ha dejado perplejo y asombrado porque tiene toda la ambigüedad del mundo en lo que se refiere a cómo se van a gastar esos dineros pues básicamente porque así el gobierno lo que hace es guardarse la carta de usarlo de la manera que más le convenga tener el máximo de libertad habrá esa pugna esa lucha pero al mismo tiempo que nos llegan las noticias de cómo nos van a agasajar con subvenciones y cómo se van a invertir en determinados elementos de la sociedad entre ellos las renovables es uno de los puntos más importantes vamos a ver también como aparejado va a haber una gran subida de impuestos ya y el automóvil va a ser grabado no sé si decir salvajemente pero sí grandemente como digo y si no ha subido ya por ejemplo el precio del diésel y se han quitado las primas a los hidrocarburos justamente es como digo porque el pnv lo detuvo esto ya se acabó se acabó la tregua y ahora cuando llegue el dinerito fresco cuando se activen las ayudas de la unión europea van a comenzar a subir los impuestos empezando por ese impuesto al diésel que es más o menos aproximadamente de 3,5 céntimos pero es que el asunto aquí es que al final el diésel va a acabar costando lo mismo que la gasolina ahora mismo tenemos una diferencia pues de unos 10 céntimos más o menos y esos 7 céntimos extra que vienen que se van a aumentar de dónde salen pues algo así como de un fondo nuevo que se han invertado que es el fondo por la sostenibilidad del sistema eléctrico o dicho de otra manera una manera de transferir impuestos desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables y aquí se buscan dos cuestiones básicas la primera reducir o al menos que no se siga incrementando el déficit tarifario monstruoso que seguimos acumulando al menos que no se vaya haciendo más grande y por otro lado siempre hemos hablado de cómo nos iban a cobrar más impuestos a medida que se fueran vendiendo menos hidrocarburos pues es una manera de compensar la pérdida de impuestos por la venta de hidrocarburos y en lugar de compensarlo pagando por otro lado en la electricidad en este caso lo que vamos a hacer es pagar más caros los hidrocarburos como digo con estos 7 céntimos que desde ya aproximadamente dentro de un año en 2022 ya van a estar dentro del precio de los combustibles de la gasolina y del diésel que se van a incrementar claramente con el añadido además del impuestazo al diésel en 2022 vamos a estar pagando el diésel como unos 10 céntimos de euro más IVA más caro de lo que lo estamos pagando en 2021 como digo la finalidad es doble por un lado quitarle bonificación al diésel ya para los usuarios finales está bien eso no me parece mal y por otro lado además grabarlo doblemente en todos los hidrocarburos en el que el diésel tiene un peso especial para pagar parte de las primas que se dan a las energías renovables y ojo con esto porque no afecta sólo la automoción y como se comenta por ahí estamos en un momento social en el que se supone que deberíamos de irnos a vivir al pueblo a los campos al lugar que tenemos deshabitado al espacio deshabitado y en este lugar desgraciadamente por mucho que nos gustaría que todo el mundo se alimentara por renovables da bueno la casualidad de que hace bastante frío y de la casualidad que la gente en muchas casas se sigue calentando con calefacción de gasoil así que esto prima los lugares que son más cálidos y penaliza a los lugares que son más fríos con lo cual no estamos hablando solamente de un problema de automoción y ojo porque este impuesto de sostenibilidad esta tasa de sostenibilidad del sistema eléctrico es progresiva es decir no se acaba en estos siete céntimos en 2022 sino que hacia 2025 va a ir subiendo progresivamente en función de cómo los políticos quieran ir apretando o no la tuerca a los ciudadanos pero no se va a detener ahí y te estamos en un momento yo vengo ahora mismo de repostar un coche de gasolina a 1.39 en la autovía en el que además los países productores de petróleo se han puesto de acuerdo para reducir al máximo la oferta teniendo en cuenta la debilidad de la demanda que hay sube un poquito la demanda suben los precios y con la crisis económica que tenemos ahora provocado por el coronavirus tenemos el petróleo pues a unos precios como si estuviéramos de fiesta con una economía plenamente bollante no así que imaginando que puede ser cuando dentro de un año si nadie lo remedia pues los combustibles estén a 1.50 a 1.60 céntimos y con tendencia a subir todo esto va a ocurrir en nada de tiempo por los motivos que os he contado pero es que además se abre un nuevo melón que siempre ha sido tabú en españa un país que hemos sido receptor de gigantescas infraestructuras pagadas por la unión europea que son gratuitas y como sabéis se ha ido acumulando igualmente un déficit en la conservación de las carreteras que actualmente ya está cifrado en 8.000 millones de euros y estamos viendo también como con el fin de los plazos de concesión de las carreteras de autopista lo que está ocurriendo es justamente que se liberalizan sitios por los que antes pagábamos sin ir más lejos yo que hago montones de barcelona a valencia o más allá de valencia estaba pagando antes de que desapareciera el peaje 35 euros por trayecto más de 70 euros por viajar de barcelona a valencia algo tan sencillo como eso que ahora no se paga un céntimo de euro resultado que todos estos peajes desaparecidos hacen que el déficit siga subiendo y todas estas infraestructuras que la unión europea nos ha regalado ahora nos van a cobrar a los ciudadanos en forma de impuestos y está a punto de ponerse en marcha un plan por el cual todos los usuarios cuando utilicemos una vía rápida de alta capacidad sea autovía sea autopista vamos a pagar esto quiere decir que las autovías van a ser igualmente de pago de qué manera ahí está donde está la gran cuestión sobre cómo se va a hacer si se van a poner peajes en sitios estratégicos si va a haber cámaras a la entrada de las autovías para que tomen nuestra matícula y al final del mes o del año nos cobren en función de lo que la hayamos utilizado si vamos a pagar una tarifa plana simplemente por tener un coche si van a pagar más los profesionales que como dice el gobierno se aprovechan de estas infraestructuras para ser más competitivos como si las cosas se transportaran por el aire no sé frente a los ciudadanos que van a trabajar cómo se va a hacer más a las rentas más altas más a las rentas más bajas de eso no se sabe absolutamente nada sí que es verdad que en otros países europeos como puede ser francia o italia prácticamente todas las vías de alta capacidad tienen peajes y en españa tenemos acumulados muchísimos miles de kilómetros de alta capacidad que no se paga nada por ellos pero también es verdad que las rentas de españa no son las mismas que las de los países más avanzados de la unión europea y que igualmente se supone que estas infraestructuras se han puesto lógicamente para vertebrar nuestro tejido productivo y que nuestra economía sea más competitiva hemos llegado ya a ese nivel de competitividad de la economía como para igualarnos con los países más avanzados de europa como puede ser francia inglaterra o alemania o holanda pues yo no lo sé pero vamos a empezar a pagar todos por esto y esto tiene una doble vertiente también ya no solamente como digo vamos a un modelo de país pues como portugal es decir un país pobre con los impuestos de los países nórdicos sino que además está en juego y en riesgo lo que es la tasa de accidentabilidad porque si algo tenemos en españa son vías de alta capacidad muy nuevas en muchos casos de mucha calidad no en todos los casos basta darse una vuelta por ejemplo para ir a andalucía desde madrid para ver el estado en el que está la 4 o en el estado en el que estaba la 2 hasta hace cuatro días en los tramos entre medinaceli y zaragoza por ejemplo o tantas otras autovías que hay por ahí en un estado lamentable pero la cuestión es que cuando se empiece a cobrar lo que se puede generar es un nuevo efecto en el como ha pasado en portugal y ya está ocurriendo en el que parte de la siniestralidad aumente debido a que muchas personas deciden volver a la carretera nacional a la vía local que se había abandonado porque afortunadamente tenemos desdobladísimas las carreteras y la mayoría de las personas ya no utilizan este tipo de vías así que lo que puede ocurrir es una ley del embudo por lo cual todas aquellas personas que no pueden o no quieren pagar vuelvan a las carreteras nacionales y en las carreteras nacionales que es lo que nos encontramos queridos amigos pues nos encontramos que nos han reducido la velocidad 10 kilómetros por hora a 90 kilómetros por hora y además nos prohíben nos van a prohibir esos 20 kilómetros por hora de margen que teníamos para hacer un adelantamiento ahora hasta los 110 kilómetros por hora justamente para hacer los adelantamientos más seguros y esto puede provocar como digo una ley del embudo si tenemos en cuenta que hoy en día ya tenemos cientos miles de personas que conducen literalmente acojonadas por la carretera sin querer adelantar con miedo porque adelantar se ha convertido como una especie de acto suicida una especie de acto insolidario incluso te miran mal por hacer un adelantamiento nos están pintando las carreteras además cada vez con más líneas continuas para evitar que adelantemos nos llenan de mobiliario urbano y de lugares sin visibilidad en los diseños de la carretera para quitarnos las ganas de adelantar un automóvil lento bueno pues ahora con la prohibición del aumento de la velocidad para hacer un adelantamiento resulta que nos encontramos con la brillante paradoja de que tenemos que estar más tiempo en el carril izquierdo si queremos cumplir las normas y más tiempo en el carril izquierdo invadiendo el otro carril significa más riesgo de colisión frontal en españa muere un 16% de las personas que fallecen en accidente de tráfico por colisión frontal así que lo que vamos a tener es o muchas más personas en el carril izquierdo más tiempo ha habido un estudio muy interesante de la universidad de zaragoza que cifraba en el triple de tiempo el que es necesario para adelantar un camión a 80 kilómetros por hora más o menos de 2,5 segundos a más de 7,5 segundos de tiempo en el carril contrario pero si lo traducimos a metros la cifra es todavía más impactante estamos hablando de los 77 metros que se recorren actualmente se recorrerían con la posibilidad de aumentar 20 kilómetros la velocidad a los 177 metros que se recorrerán cuando la normativa entre en vigor y esto además desde el punto de vista de la seguridad activa de la seguridad en carretera además de ser un disparate tiene dos interesantes componentes el primero es que se supone que todas las vías rápidas están calculadas en lo que se refiere a cómo están pintadas las líneas discontinuas y las líneas continuas en función de esta norma así que si se quisiera hacer bien e instaurar la norma de una manera seria y severa tendría que repintarse todo y cada uno del pavimento que está pintado ahora mismo las carreteras nacionales con un nuevo límite de velocidad y también con la imposibilidad de aumentar la velocidad 20 kilómetros por hora y en segundo lugar y más importante todavía hay quien habla las malas lenguas de que esto además supone en añadido que nadie pueda en el futuro reclamar porque le pongan una multa por radar de tramo alegando que ha tenido que sobrepasar la velocidad varias veces 20 kilómetros por hora hasta los 110 para hacer adelantamientos que es algo que puede ocurrir porque resulta que las carreteras nacionales en muchos puntos se están llenando de radares de tramo con lo cual de facto con todos estos elementos y todo esto metido en la coctelera lo que nos están invitando nueva normativa a la hora de pintar cada vez con más rayas continuas normativa de no poder superar la velocidad radares de tramo lo que están buscando es que haya trenecitos de coches por las carreteras nacionales en los que nadie sea capaz o se atreva a adelantar so pena de recibir una multa por supuesto si sales a la carretera si sales al mundo real sigue habiendo montones de personas que siguen adelantando que siguen sobrepasando el límite de velocidad las autovías que siguen aumentando la velocidad en carretera nacional y no pasa absolutamente nada porque la velocidad no es el único componente que hay en los adelantamientos pero es la forma más fácil más barata y más triste también de que no nos accidentemos no nos matemos y también de paso y lo más importante de todo y por encima de todo de recaudar como ya se ha demostrado de sobra en los últimos vídeos que hemos contado y en todos los estudios que se hacen ya se han quitado la careta y la función principal de la dgt no es velar por nuestra seguridad sino es sacar nuestro dinero extraer renta del mundo de la automoción y de las personas que tienen carnet de conducir y coche para llevarlo a otros sitios a los que interesa y este es el punto en el que nos movemos y nos estamos moviendo a españa desde luego no es malta no es chipre no es mallorca ni es canarias es un país gigantesco con grandes distancias que seguimos recorriendo pero cada vez se va a hacer más duro o más caro recorrerlas con todas estas tasas y todas estas normas que vienen qué es lo que va a pasar pues yo no lo sé pero esto es lo que viene y espero que podamos seguir contándolo aquí y vamos a ver qué es lo que ocurre si hay contestación o no pero desde luego como digo el automóvil y los automovilistas vamos a ser unos de los grandes paganos del enorme esfuerzo fiscal que nos van a hacer aumentar en los próximos años para pagar toda la deuda que tenemos y toda la deuda que viene nada más queridos amigos esto es lo que hay espero que os haya parecido como mínimo interesante desde el punto de vista de estar informados y estaremos atentos a ver cuando estas normas comienzan a hacerse realidad y si se cumple lo que estamos diciendo hasta el próximo vídeo amigos adiós y